¡Suscríbete al canal! Un haul colectivo porque algunas de esas cosas, de hecho, o bueno, un par de esas cosas, una de esas cosas ya la he tenido como por dos meses, pero me parece que nunca se las mostré aquí en el canal y tengo otras cosas que compré hace aproximadamente como dos, tres semanas y las demás cosas las compré hoy en diferentes tiendas, entonces bueno, ahorita les voy a estar mostrando todo. Y bueno, lo primero es esto, que viene siendo este libro de Animorphia. Este libro, si quieren ver, no se los voy a mostrar todo ahorita, nada más que para que más o menos vean el tipo de libro que es, vean, es así. Ah, esta hoja ya la pinté, de hecho compartí en mi Instagram cuando la pinté y vean, me encanta el detalle, trae eso así y luego, bueno, trae muchísimos, ve como que la imagen grande y luego trae así estos, como más detallado. Me encantó, entonces sí, este libro está súper bonito, me encanta que tiene áreas grandes para pintar, pero también tiene áreas con mucho detalle, entonces está súper bonito y este es de Kirby Rosanes de Animorphia, se llama Animorphia, entonces es de puro de animales. Este, de hecho, en mi segundo canal de YouTube, en la cajita de información está el link, si quieren verlo todo, ahí tengo ya un video donde lo muestro. Y este lo compré aproximadamente hace un mes y me lo dieron un solo dólar, lo pueden creer. Normalmente estos cuestan 15 dólares, lo puedes encontrar como en Amazon o también, por ejemplo, me parece que en Michaels los manejan también, pero yo lo compré en la tienda de segunda, estaba nuevecito. Y también encontré hace como dos semanas este otro, que es también de Kirby Rosanes, pero ese es el Imagimorphia. Y también es del mismo estilo, trae imágenes grandes y trae imágenes chiquitas. Está súper, súper, súper bonito este libro también. Vean eso, me encanta. Entonces, bueno, este también me costó un dólar. Y el tercero que encontré fue este, y este es Tropical World. Este no lo he mostrado, próximamente lo estaré enseñando en el otro canal también. Y me parece que este tampoco. Y bueno, este es así. Este nada más trae así animales y trae flores y ese tipo de cosas. Entonces, este es todo de naturaleza, mariposas y así. Entonces, sí, este es Vida Tropicals o este es todo de animales y plantas. Así es, este es de Millie Marota. Entonces, sí, encontré esos tres. Esto es una cosa que compré en Walmart, que fue esto. Este, si recordarán, yo tengo uno que es este. Y está todo manchado de mis marcadores y así. Pero sí, este es una de mis cosas favoritas que tengo, que lo utilizo muchísimo y por eso ya está así todo dañado. Pero bueno, aún sirve. Así que, este es el que yo originalmente tenía. Es que quería uno pequeño y fui a Walmart y compré este. Porque, de hecho, fui al Dollar Tree y tenían, pero no tenía así chiquitos y quería uno pequeñito. Para cuando ocupé, para una hoja chiquita o así. Entonces, encontré este de la marca Pen & Gear y me costó menos de dos dólares. Estaba uno y algo. Y bueno, luego fui al Dollar Tree y compré un, este, un Crazy Glue que necesitaba uno. Y bueno, pues compré uno, es normal, pero sí, eso lo uso mucho. Y ahora vamos con, ahora sí, con todo lo que compré en Hobby Lobby. Y bueno, ahora sí vamos con las cosas que compré en Hobby Lobby. Que estaban teniendo un especial en los productos de marca Master's Touch, que es la marca de ellos. Y pues aproveché y traje varias cosas. Originalmente fui porque necesitaba un marker o unos colores, este, marcadores. Tonos, tonos como de piel, skin tones. Entonces, bueno, agarré cuatro y ahorita los voy a mostrar. Y son estos, son los que escogí. Son de la marca Master's Touch Alcohol Markers. Estos originalmente eran de 5.99, de 6 dólares cada uno. Pero estaban a la mitad, se los agarré a 3 dólares. Y de un lado, como verán, traen el, este, brush nib. O sea, de esta manera. Y del otro lado, traen el chizo. Que es así. Entonces, traen esas dos opciones. Son de doble punta. Y agarré, bueno, tengo aquí un papelito. Voy a hacer los swatches. Para que vean los colores que escogí. Porque escogí cuatro, como les digo. Y bueno, el primero que escogí es este. Que es el 107 Sand. Es el color arena. Voy a hacerlo así. Eso es ese. Agarré también el rosa piel de bebé. Ahí está. Es el 133. Agarré 143, que es el Pale Cream. El crema pálido. Voy a usar el otro lado para que lo vean. Ahí está. Y el último es el Milky White. El blanco leche 132. Vean eso. Estos son los colores que escogí. Están muy bonitos. Yo tengo colores oscuros. Entonces necesitaba colores como que más claritos. Y bueno, estos fueron los que escogí. Es como un poquito más clarito, rosadito. Es como clarito. Y estos ya son como más oscuros. Pero creo que son colores que se pueden combinar muy padre. Entonces, bueno, pues agarré estos cuatro. Les digo, esos fueron 12 dólares porque... De hecho, tienen el paquete de Skin Tones. Y ya vienen cinco marcadores. Pero obviamente son los colores que ellos quieren. Los tonos que vienen en el paquete, la verdad, se me hacían muy naranjas todos. Como que siento que no los iba a utilizar mucho. Entonces, preferí agarrar los sueltos. Y pues esos fueron los que agarré. También agarré esto. Que este viene siendo los Alcohol Marker Blenders. Estos son los Master Chats. Vienen dos. Estos eran de seis dólares. Y me salieron en tres dólares por los dos. Y pues estos simplemente son blenders. Son para combinar los colores. Entonces, bueno, pues agarré estos. Se me hicieron bien. Espero que me salgan buenos. Pero pues yo creo que sí. Porque pues son blenders. Y agarré otros blenders. Que estos no estaban en especial. Pero yo traía un cupón. Estos eran de cinco dólares. Y yo traía un cupón de 40%. Me salieron como dos setenta más o menos. Y vienen dos. Y estos son de la marca de Prismacolor. Y son este blenders. Entonces estos son para cuando utilizas lápices de color. Pues puedes desvanecer las líneas y así más. Con más facilidad. Y lo último que compré fue esto. Vean eso. Encontré los Master Touch Fine Art Studio Alcohol Markers Twin Tip de 24. So, estos son marcadores. De la misma marca. Estos originalmente son de 35 dólares. Pero los tenían en promoción a la mitad. Entonces me salieron en 17 dólares. Lo cual se me hizo muy bien. Porque trae 24 colores. Entonces básicamente son menos de un dólar por cada marcador. Entonces se me hizo bien. Y de un lado trae chisel nip. Y del otro lado trae bullet nip. Entonces bueno, pues voy a abrirlo para que vean uno. Los swatches los estaré haciendo en otro video. Son diferentes a estos. Estos como verán son este como más como curvados. Así como triangulito. Curveados pero triangulito. Y estos nada más son así como planos. Entonces estos son más parecidos. Estos me recuerdan más como los ojujú. Una de estos es más parecida a estos. Son como como planitos. Son como curveados pero como más como alargaditos. Y estos ya son más así como redonditos. Entonces sí, esa es la diferencia. Estos traen son muy similares a estos. Por eso fue que los agarré. Vean, estos traen este. Obviamente esto de aquí es. Este lo trae plateado. Este lo trae negro. Pero el tipo de puntilla. Trae como que la misma puntilla. Trae esta de bullet aquí dice. Esta es fine. Aquí dice fine. Y esta dice broad. Esta dice she's open. En realidad es el mismo tipo de puntilla. Vean. Trae la puntilla. Así. Vean. Es como que del mismo tipo de puntilla así plana. Lo voy a bordar. Pero sí de así. Y del otro lado trae este tipo de puntilla. Que los ojujú. Traen el mismo tipo de puntilla. Al menos este tipo de ojujú. Porque hay unos ojujú que traen la puntilla. Así como de este tipo. Pero yo los que tengo son de este tipo de puntilla. Que es más este. De este tipo. Como fine. Y a mí la verdad me han encantado los ojujú. Siento que para mí en lo personal son más manejables. Entonces bueno. Pues son los que tengo. Pero sí. Entonces esos están bien padres. Puedes escribir. Así como que en fino. Y puedes utilizar para áreas más grandes. Así en más grueso. Entonces sí. Esas son las dos opciones que te dan esos marcadores. Entonces se me hizo súper súper barato. A 17 dólares por estos. Por marcadores de alcohol. Y trae una buena variedad. De hecho. Uno de los marcadores que vienen aquí. Yo lo iba a comprar por separado. Y el último no lo compré. Porque venía en este paquete. Ahorita les muestro. Vean. Este. El 95. Lo iba a agarrar. Porque lo tenían en este formato también. Y era igualito. Nada más que en el formato de este. O sea con la puntilla. De este tipo. O sea el marcador era así. Pero el color era exactamente el mismo. Entonces mejor no lo traje. Porque ya estaba comprando este. Pues me lo iba a traer de otros menores. Entonces. Vean. Les muestro. Este es otro que había agarrado yo. Como color. Porque eran los que tenían como en color piel. Entonces sí. Es como un color más oscuro. Entonces por eso iba a agarrar este. Justo este. Y cuando vi. Pues lo solté. Porque dije yo. Ah. Pues qué padre. Ya me lo voy a llevar el paquete. Pues no me llevo ese. Entonces sí. Fue ese. Y este. Este es otro de los que había visto. Que este no lo iba a comprar. Pero estuve como que pensando. Si lo compraba o no. Porque este también es uno. Este que también era así como. Color piel. De los que tenían en la sección. De así como colores piel. Vean. Es el pastel peach. Eso es ese. Entonces también cae dentro de ese mismo. De esa misma gama de colores. Pero vean qué padre. Entonces sí. Esos son los que compré. So fueron. Les digo. Estos. Y vienen. Pues les digo. 24 colores. Estos se los estaré mostrando. Bien a bien. O todos los swatches en otro video. Ahorita pues quería más que nada. Que vieran. Como tipo haul. Entonces bueno. Compré esos. Así pintan. Esos son los colores que agarré. Y estos son los colores de estos. Entonces pues sí. Así que sí. Ese fue mi haul del día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó. No dejes de suscribirte. Comentar. Dar like. Los quiero mucho. Les mando muchos besos. Y muchos abrazos. Cuídense mucho. Y hasta la próxima. Bye mis hermosos.